La Subsecretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Pasto concertó con los comerciantes y habitantes del sector El Encano para a mediados del mes de marzo iniciar un taller de emprendimiento con el fin de fortalecer el valor artesanal y turístico del sector. Este taller tendrá diferentes técnicas, trabajar el papel maché, también trabajar la fibra de vidrio, que es lo que quiere la comunidad para volver más atractivo el lugar, digamos sacando sus historias, sus mitos, sus leyendas, hacer digamos una sirena, hacer un duende, desde tamaños pequeños, desde un llavero que ellos también los pueden vender, hasta tamaños supremamente grandes, donde lo podemos ubicar, tienen un punto que ellos tienen, no solamente pues normalmente cuando se visita la corota. La capacitación está basada en la fabricación de figuras del carnaval, utilizando las diversas técnicas como el papel maché, el modelado, el licopor, entre otros. Para los habitantes del sector este tipo de proyectos ayuda en la economía local. Un ejemplo, como hacer mitos y leyendas, podemos hacer lo que es la sirena, el gallo de huevo de oro, hacer el tábano, hacer lo mismo la corota, lo que existió aquí, el indio, la india, lo que es la ciudad encantada, todas esas cositas y eso sería algo atractivo para los turistas que vienen y como le digo el ingreso para las personas de aquí. A través de este taller los comerciantes podrán hacer valer su creatividad, inspirados en las riquezas culturales que posee la zona, como son los mitos y leyendas que rodean el corregimiento, el puerto, la laguna de la cocha y la corota. Gracias.